Señores, buenas tardes. El maestro Bals aparece de lentes así con el aro de luz apagado y atrás mío. Inútil. Señores, entonces, ¿por qué vengo a hacer una ban premia de un tema que voy a hablar en próximos videos? Señores, me preguntaron mucho sobre el último video del giro de la voz, del vibrato, de cómo hacer los agudos, etc. El vibrato, señores. Vibrato. Si vos no girás, no haces que tu voz adquiera la forma de tu cuerpo. Si vos no girás, no vibra. Porque hay gente que gira, igual le vibra poco. Pero es por ahí que hay que buscar los siguientes. Si yo te hago. Esa nota está clavada en el paladar. No tiene giro. Si yo te hago. Eso sí está bien, señores. Es voluntario el vibrato. Giro. Eso sí, señores. El vibrato es voluntario. Es de narinje, señores. Con buen apoyo, pero es de narinje. Lo hablaremos en otro momento. Hacer los agudos con voz genuina, señores. Así, como quien hace ñoquis. O raviol, es lo que vos quieras. No es. Porque ese sonido es falso, señores. Por más que después le pongas más impetuosidad, hay que subir con la voz de uno. Lo otro es un recurso que hay que saberlo usar. Como el falsete, que hay que saberlo usar. Pero este es un falsetito más reforzadito, que yo le llamo mixtura. Espero que les haya quedado claro. Es brevísimo. Pero lo breve bueno es cuatro veces bueno. No se dice así, pero yo porque sí lo digo. Lente porque sí, facha porque sí, vos porque sí. Estudie en canto con gente que sepa. Vibrato, ahí se los mostré. La voz de uno genuina, ahí se los mostré. Y les mostré el sonido, que es una mezcla, un mix. Que no está mal, pero hay que saberlo usarlo. Donde, cuándo y no sé, es necesario. No me salió la otra palabra. Lo voy a mandar así porque no edito. Yo mando y porque soy maestro de vals. Vals, técnica, técnica, barlete, porque sí. Te vuelvo a repetir un agudo. No, que sean felices. Acá sube, chau.